José Finax fuera mi presidente y ganará a toda la nación. A sacar a todos los corruptos quienes están en México vivían los mejores. Palabras quedan en la historia, el presidente varias veces la nombró. Sin saber que cayera gente mala y así manchara nuestro lienzo tricolor. Personas las llevo en mi alma pidiendo a Dios les dé resignación. Pues perdieron a sus seres queridos y yo las quiero de corazón. Muchos robaron mucho dinero dejando sobre la nación. Otros mataron mucha gente y se limpiaron con calderón. Muy bien, lo que dijo Añaleti, indudablemente que lo vimos en el gobierno anterior con Hernández de Eras. Efectivamente le quitaron la vida a muchas personas y quisieron pasarle la factura a otros. Pero hoy la sociedad no...